hola amigos de youtube su canal oliver youtube historias nos encontramos como les comento de pronto en vídeos pasados estamos por aquí en el bello municipio de cipaquirá cundinamarca para las personas que no conocen y quieran venir a visitar a cipaquirá cundinamarca sale usted por la salida de la caro hasta la caro ahí en la cara para parte de la vía hacia chía j y ahí también parte para que partir a pacho chiquinquirá queda unos 20 kilómetros de bogotá si así si para que la cundinamarca se encuentra un promedio de 2650 metros de altura sobre el nivel del mar tiene un promedio de unos 130 mil habitantes es un clima pues mirando como que hacia la sabana de bogotá pues es un clima pues diría yo que sería como frío pero en este momento es de verdad que eso estamos en un clima muy sabroso no se siente frío su clima está bonito y y estamos grabando este vídeo que es aquí del parque municipal de cipaquirá para todos los que no conocen este bello municipio de verdad que es muy agradable venir y conocer todas las cosas que tiene este bello municipio pues son municipios que les comento como que quedan muy cerca de bogotá de verdad sí y hay mucha gente que le interesa digamos venir a conocer estos municipios que quedan cerca de bogotá pues porque tienen muchas cosas para para ver como centros históricos como acá por ejemplo lo encontramos vamos a ver si miramos aquí hay una estatua de de una persona marcia pronto miramos qué clase de de personajes según dice acá en la placa dice antonio namiño su presidente hernán alejando olano garcía mil novecientos seis sesenta y cinco dos mil dieciocho entonces pues aquí de verdad que pues yo les soy sincero que yo no conocía cipaquirá cundinamarca para que vivo hace treinta años en bogotá déjeme decirle que no no había tenido el gusto de venir a conocer cipaquirá cundinamarca entonces pues me pregunté yo bueno por qué no irá a conocer este bello municipio de cipaquirá y para grabar un poco de vídeos y para que mucha gente que pronto quiere venir a conocer y a pasear que vengan de turismo quieran venir a visitar estos bellos municipios de cerca de bogotá y tiene una su sistema digamos de gastronomía es muy bueno encuentra usted muchos pasabocas para disfrutar como lo son los famosos quesadillos que son queso con bocadillo entonces estamos por acá como les comento de turismo una recomendación para todos los amigos desde el extranjero que yo sé que son muchos que vienen personajes de eeuu de españa de brasil de ecuador de muchas partes de color desde el mundo vienen a visitar estos bellos municipios pues por por su gastronomía porque son muy renombrados colombia es muy famosa por por la cantidad de cosas turistas que tiene por sus climas por su gente por por todo lo bueno y maravilloso que que tiene para para visitar y para pasar unas vacaciones junto con la familia entonces no me queda más sin invitarlos a entrar a venir a visitar a cipaquirá con dinamarca para que vengan y pasen unas deliciosas vacaciones junto con la familia y siempre estaré unidos entonces los invito a todos los amigos de youtube y a todos los amigos de muchas partes de colombia que que también quieran venir a conocer a cipaquirá con dinamarca pues son bienvenidos aquí su gente los espera con los brazos abiertos para atenderlos y para darles a que conozcan muchas cosas tanto de sitios turísticos como de gastronomía entonces gracias a ustedes amigos de youtube por ver estos vídeos por que se dan a conocer a todo el mundo para de colombia para que conozcan las maravillas que tiene colombia entonces dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo vídeo